El alma madre que ilumina la juventud que custodia llenando de oro sus vidas y a la vez formando historias Son mágicas divinas que no conceden sus vidas Con sus hijos de seriedad que asustan sus vidas Con criterio divino trazar por sentarse rectitud Las más variadas estampadas que marcan la juventud La juventud Serás muy bien querida La que te duele por siempre La que te duele por siempre La que te duele por siempre ¡Gracias!